Gracias por estar con nosotros nuevamente, nuevo contenido para ustedes del programa que sin duda es el número uno en República Dominicana para el mundo. Tenemos contenido para ti, te lo presento de la mano de Sosobrita Music. Gracias mi hermano Raimundo Rodríguez. En este contenido, señores, vamos a hablar de varias cosas que están pasando a nivel internacional. Mi hermano Raimundo tiene más detalles. Claro que sí, señores. A nivel internacional, ustedes saben que en estos días se estuvo rumoreando a través de las redes de que supuestamente se estaba viendo, se estaban dejando entrever una relación amorosa entre Karol G y Romeo Santos. Pero muchos se fueron con el amague, ya que esto simplemente era una estrategia de marketing, ya que ellos lo publicaron y dejaron ver de que viene una colaboración de Karol G y de Romeo Santos. El 2 de febrero sale por Si Volvemos este tema, que sin duda será todo un éxito, ya que estamos hablando que a nivel tropical es el número uno Romeo. Y a nivel de las féminas, estamos hablando de que Karol G es la número uno. Y a nivel mundial de la habla hispana, viene siendo la artista número dos, para aquellos que llevan anotaciones. Así que sin duda vamos a ver un palo que ya se estuvo viendo un pequeño preview y la gente está a la espera. Según De Capo, experto en tecnología internacional y en actorismo de YouTube, dice que si sale por el canal de Romeo, va a ser todo un fracaso. No, no, no. No va a tener todos los mismos números. No, no, no. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Tú tienes que dejar la mala costumbre, porque eso es maña, que a ti no te corregí en chiquito, de tergiversar la cosa de lo demás. Soy un tergiversador. Sí. Yo dije que según mi conocimiento, y mira, estoy en el canal de Romeo, el canal de YouTube de Romeo no prende de una vez. Los temas de Romeo no prenden de una vez en YouTube. Todo el tiempo ha sido así, no desde ahora. ¿Me entiendes? Mira, un ejemplo, mira. Los temas de Romeo cuando salieron a los varios días, tenían 100 mil, 100 y pico, el que más tenía era 200 mil y pico de views. Hoy en día, nada más veo que un solo, el que dice Bebo, que yo qué, no llega al millón. Todos tienen 2 millón, 1 millón y pico. Bueno, hay otro aquí que no llega al millón, que tiene 600 mil y pico, y otro 700 K. Hay otro que tiene menos de 500 K. Después, los temas, todo esto sobrepasan en el millón, pero eso es después de un mes. No, pero estamos hablando de que no todos los temas de él. No, no. Él lanza una producción completa. Estamos hablando de que él lanza una producción y usted va a la semana. Completa y la sube a YouTube. Sí. ¿Me entiendes? Y usted va a la semana, usted va a los 15 días, y no llegan a un millón ninguno de los temas. No diga eso, Bebo. No diga eso. No estamos hablando. Que tú digas que en una semana, pero en 15 días. No, en 15 días no. Déjame hablar, por favor, porque yo estoy hablando lo que sé. Yo lo estoy hablando porque yo tengo años viéndolo. Esperto. No como tú, que tú ni siquiera sabes. Esperto en YouTube. Nunca ha visto el canal de Romeo y está hablando pero me aburro. Entonces, ¿qué pasa? El tipo tiene la costumbre en YouTube de que lanza los temas y los temas como que se quedan 0, 8, 80. Pero después del tiempo los temas prenden todo. Con el tiempo que la gente empieza como a cogerle el flow a los temas. En esta producción el único tema es el de la suegra que prendió de una vez. La suegra prendió de una vez. De forma muy hermética. Si sale en el canal de Romeo, vuelvo y repito, como el algoritmo de Romeo en YouTube al principio lento, no coge 700.000 K en un día la colaboración. No coge 700.000. No, 700 no coge. Si sale en el de Karol G, puede que coge el millón en un día. No, si sale en el de Karol G coge varios millones. Bueno. Karol G coge de 3, 4 millones cada vez que le hace un tema. Para no forzar el bingo. Porque tú me preguntaste del millón ahorita, no de Madrid. Para no forzar el bingo. En el de Karol G pasa del millón. En el de Romeo no pasa del millón. Porque el algoritmo de Romeo es lento. Ahora, después que prende ahí Bobo, después de los días. A eso me refiero. Bueno, qué bueno que puntualizaste. ¿Qué mano tiene Rayón en las internacionales? Mira, tú sabes que mucha gente está feliz y contenta en Puerto Rico y en varias personalidades a nivel del mundo. Ya están celebrando la victoria judicial de Rafi Pina. Tú sabes que Rafi Pina, pues en el Tribunal Apelativo Federal, determinó que el cargo de arma automática contra Rafi Pina tiene que ser desestimado. Porque entienden que no hay forma de que él supiera, el productor, que tenía conocimiento de que el arma, pues estaba alterada. Por lo tanto, Pina tendrá que ser sentenciado nuevamente por lo que podría recibir una pena más baja. O sea, mucha gente estaba asegurando de que ya iba a salir libertad ahora mismo, pero estamos hablando de que van a variarle la pena y ahí sí. Le van a reducir la condena. Le van a reducir la condena. Prácticamente el caso tomó un nuevo rumbo. Exacto. Ahora la parte defensiva se está agarrando de que Pina, esa arma que está ahí, él no tenía conocimiento, que fuera modificada. Y ahora es como que él es como medio inocente. Eso es lo que están buscando para que le bajen la pena. Sí, pero tú sabes que un ejemplo, ya él tiene X tiempo y si le imponen por ese desconocimiento del arma, pues ya se le cuenta el tiempo que está adentro. Si le dijeron, bueno, un ejemplo, a usted le toca un año, pues ya él tiene X cantidad de tiempo y ya él puede decir, bueno, pues ya yo cumplí el año y me voy para mi casa. ¿Me entiendes? Mira, yo me voy a decir dos cosas. Hay una película que se llama El abogado del diablo. ¿Tú te sabes cuál es el enlace? Sí. La mayoría de abogados son del diablo, la mayoría. Es lo primero. ¿Y por qué? Y lo segundo, hay un adagio que dice, papeleta mató a menudo. ¿Cómo un abogado me va a decir a mí que él no tenía conocimiento de que esa alma fuera modificada? ¿A quién le ocuparon las almas? Sí, pero del cabo... Escúchame, ¿a quién se la ocuparon? Posiblemente las almas sean de él. Si usted sabe que eso es suyo, usted lo comprobó, es ilegal, ahí tiene presunción de inocencia, no lo estoy acusando. Pero si determinan que las almas estaban en su posesión y son de él, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no, que yo no sabía que eso era modificado? Bueno, pero... ¿Me entiendes? Está bien, está bien. Oye, está bien que los abogados tienen que hacer un tratado de hacer mejor trabajo, pero yo creo que los sistemas judiciales, a esos abogados que forzan mucho el bingo, tienen que quitarle también la licencia por abusadores. Porque es un abuso. Tú decís a un tribunal, no, porque se la ocuparon a Rafa y Pina, sí, ok, se la ocuparon. Tiene presunción de inocencia. No he dicho que sean de él, no he dicho que sean de él. Pero si determinamos que son de él, que él la compró ilegal en Puerto Rico, cuando te agarran con arma ilegal, tú pagas una multa. ¿Me entiendes? La primera vez. Es una multa, no te condenan por eso, según tengo entendido. Pero, no, porque esa ACA, esa 45, esa Glo, esa Broly, esa... qué sé yo qué, arma larga, arma corta. Yo no sabía que estaba modificada. Si usted la compró, usted la chequeó. Y si usted la chequeó, usted sabía que estaba modificada. Dejemos eso, que aquí nadie es loco. Mira, una que sí está feliz es Nati Natasha, y anunció, pues, su felicidad a través de las redes sociales. ¿A los apoyadores le cabe en cárcel? Dice Felicidad. Eh, triunfé. Una pregunta. Dice, felicidad y agradecimiento. Yo no te voy a hacer caso a ti, tú no me vas a dañar mi segmento. Felicidad y agradecimiento en nuestros corazones, y con todo lo que haga apoyado. Desde el día uno, pronto tendremos a nuestro muñecote en casa. Rafi Pina. Bueno. Me acuerdé de un verso de Cromo. Tú quieres un policía para que te echan C, y otro para que implante el orden. A mí me gusta ver gente cuando piden justicia. Justicia, justicia. La justicia es para todos. No nada más para lo que yo no quiero, y para lo que yo quiero, no. Bueno. Muy fuerte, señores. Muy fuerte. ¿Qué malo tiene? Si es culpable, si es culpable, si las armas son de él, la tenía él, si es culpable, 20 años de prisión y ya. Él la tenía en su casa, las armas. Bueno, pues, vamos a decir que no sean de él, puede ser de otra persona, que pueda vivir en la casa, o con un trabajador que la guardó en la casa, porque tiene presunción de inocencia. Sí. Pero si son de él, demuestran que son de él, y que la compró, él no sabía que estaba modificada. Cuando mi nave fue el que la compró, que dijo, modifíquenme, la hacía así. Líjenmela ahí, para que no se vean los números. Hay muchas cosas que no la vamos a dar. Ey, ey, ey. Espérate, así no. ¿Qué malos tienen las internacionales? Que de capo está picante. Debimos terminarlo ahí, porque yo no sabía que tigres iba a poner tan picante. Mira, es que otra vez, Old Mighty, pues... ¿Qué está pasando con el siervo? Otra vez lo tuvieron que ingresar y eso. Está difícil la vuelta. Mira, el exponente urbano Rafael Mosqueda Paz, mejor conocido como Old Mighty, fue ingresado a una institución psiquiátrica luego de que se publicara un video en las redes sociales donde aparece diciendo incoherencia y armado con un revólver. Revolver, ya tú sabes. Yo no sé cómo, muchacho, que está así. Está desacatado el siervo. El papá estuvo dando declaraciones ante un programa ya de La Guapa, y dijo que, pues, le comenzaron o va a comenzar a recibir tratamientos en el hogar. Esto es en Quisimia, allá en Florida. La cosa se pone un poco difícil, ya que Mosqueda indicó, el padre, pues que no sabe lo que ocurrió con su hijo, que hace poco fue visto en un video en las redes sociales con un comportamiento errático y en la mano llevaba un revólver de fuego. Ay, Dios mío. El padre del exponente urbano indicó que no cree que su hijo estuviera utilizando sustancia controlada. O sea, que eso lo hizo por el estado que él está actualmente. Sí, porque aparte de que para ahí con esta, él tiene problemas psicológicos. Eso es como esquizofrenia. Sí. Mira, da pena, da pena que el dinero es más importante que las personas. Digo esto, porque la condición de ese muchacho no es para estar trabajando con música. Ese muchacho hay que alejarlo de los medios y de la música. Digo esto porque él es un súper talento, escribiendo y cantando. Muy talentoso. Muy talentoso. Muy talentoso. Pero el dinero, la fama, los medios, cuando hablo de los medios, hablo a él, el entorno musical en sí. Sí, sí, sí. Es muy corrupto. Y él, en lo personal, debería estar lejos de todo eso. Porque por más que él ha querido, él siempre vuelve y recae. Sí. Vuelve y recae. Se sale, se mete el evangelio, vuelve y recae. Entonces, lo vemos, vamos a decir, no jugando con la palabra, porque él tiene una enfermedad. Sí, sí, hay que entenderlo. Él tiene una enfermedad. Entonces lo vemos como confundido, como que estoy con Dios y estoy con el otro también. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces digo que da pena que el dinero, es muy importante que la persona, porque él tiene un equipo de trabajo que sabe en su condición y en vez de decir, no, no, fulano, no puede trabajar, a la familia, miren, agárrenlo ahí, alejenlo de todo, quíntenle el celular, denle su tratamiento, alejenlo de esta vida tan tóxica. No, prefieren tenerlo ahí porque factura. ¿Cuántos videos no hemos visto de Omay en discoteca, desconectadísimos? Sí. Y en muchas cosas. Da pena, ese muchacho no puede estar en la música. Definitivamente que la familia, que son los más cercanos, mira como el padre salió hablando ante un programa muy famoso allá de México, de México, de Puerto Rico, diciendo las cosas que estaba viviendo su hijo, pero pienso que antes de eso debieron de manejarlo al interno, a nivel familiar. Sí. Y como dice De Capo, no dejar de que las cosas pasaran a mayores, no es necesario llegar hasta que un video se viralice en las redes sociales para tú y poner lo que debe de poner, o sea, ponerle caso omiso a eso, a esa situación de él, para cuando un video esté en las redes sociales, entonces tú ibas a buscarlo y tratar de remendar las situaciones a media, sabiendo que debiste de ponerle el carácter necesario antes de que pasara este tipo de cosas. Real, real. Bueno, de mi parte es que pronta recuperación para Omayri y que el equipo de trabajo y la familia deje ese muchacho hasta que esté totalmente recuperado, que no joda con música durante mucho tiempo. Claro. Real. Algo más que aportar, muchachos. Vamos a dejarlo ahí, las internacionales. Bueno, usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión sobre las noticias internacionales, lo de Rafi Pina, lo de Omayri y la colaboración de Romeo y Karol G. Déjame saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te me bendiga en grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!